Uno de los grandes proyectos del alcalde Agustín Navarro, tras la moción de censura que le entregó la Alcaldía en 2009, fue la prevista construcción del aparcamiento subterráneo en la avenida Jaime I. Se realizó un proyecto y se firmó la concesión con AISER, la sociedad que se encargaría de construir y comercializar las plazas de estacionamiento. Sin embargo, algo lo impedía. Los plátanos de sombra que desde hacía 50 años refrescaban uno de los accesos principales a nuestras playas. Navarro dio orden de talarlos y de paso se levantaron las aceras para el inicio de unas obras que nunca tuvo lugar porque la crisis acabó con el proyecto y de paso con la concesionaria. Se intentó remediar el desastre con la instalación de parasoles metálicos y se parchearon las aceras pero ya se había perdido uno de los paseos más bellos de la ciudad y de paso generado un malestar generalizado entre vecinos y comerciantes acentuado en los días caniculares. Pero parecía que las cosas iban a cambiar. En abril de este año nos llegó una buena noticia. El alcalde anunció que se habían conseguido 420.000 euros de la Diputación que iban a ser destinados íntegramente, según sus propias palabras, a arreglar lo que hemos desarreglado en superficie, es decir, el tramo de la calle Limones hasta la playa. Esta cantidad permitía, tras más de cuatro años de espera, volver al diseño original. Arbolado, nuevas aceras, señalización, etc. Incluso se habló de realizar una encuesta a los vecinos para estudiar la conveniencia o no de retomar el proyecto de aparcamiento. Lamentablemente, hoy nos despertamos con que 180.000 de los euros conseguidos de la Diputación se van a destinar a otras actuaciones y es, una vez más, el Partido Popular quien le recuerda al alcalde que ha vuelto a incumplir su palabra. Una mala noticia para los vecinos de Jaime primero y esta no es otra que después de haber prometido a Agustín Navarro que iba a destinar los 420.000 euros provenientes de la Diputación Provincial de Alicante a reparar, a remozar y a urbanizar de nuevo ese tramo de la avenida desde la calle Limones hasta la playa de Poniente, pues hoy nos hemos encontrado con que no va a ser así porque hay una propuesta de un edil, en este caso liberal, Vicente Juan Iborra, por la cual va a destinar 180.000 de esos 420.000 euros a hacer otra calle. Por lo tanto, estamos ante un nuevo incumplimiento de Agustín Navarro. Yo creo que conviene hacer un poco de memoria. El pasado 14 de abril la Diputación Provincial de Alicante aprobaba un importante plan, un importante programa, precisamente del Diputado Provincial de Obras, que es Manuel Pérez Zenón, miembro de esta corporación y exalcalde de Benidorm, por el cual Benidorm se iba a beneficiar de 420.000 euros a destinar en una obra. Agustín Navarro se apresuró en anunciar que la totalidad de esos 420.000 euros iban a ir destinados a arreglar, dijo literalmente, lo que ellos habían roto, es decir, la avenida Jaime I. Y hoy nos encontramos con que en realidad eso tampoco se va a cumplir, que una parte de esos 420.000 euros, si no todos, no sabemos a qué van a destinar el resto, van a destinarse a otra obra y por lo tanto podemos dar la mala noticia de que Agustín Navarro ha incumplido su palabra, pero sobre todo que Jaime I no va a tener la totalidad de esos recursos para ver remozada su imagen y en realidad el estado en el que se encuentra esa calle. Hoy también hemos procedido a recordar que esta avenida Jaime I yo creo que es un caso único en España. Es la única avenida que estando en buenas condiciones, mejor o peor, fue destruida, destrozada por un propio gobierno local. Con un mismo alcalde, Agustín Navarro, en el año 2010 se empeñó en abrir la calle, llenar las acenas de zanjas, cortar los árboles por la raíz y en definitiva destrozar lo que no estaba mal. Y llevan cuatro años y medio los vecinos y comerciantes y todos los vecinos de Benidorm soportando el estado en que dejaron esa avenida después de su actuación y con un sinfín de promesas incumplidas. Los vecinos y comerciantes de la avenida, ante el cariz que está tomando el asunto, están planteándose protestar para exigir que el ayuntamiento cumpla la palabra dada. Mientras tanto, ya hay quien ha rebautizado a la Jaime I como Avenida de las Chapuzas.